¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo un haul unboxing de Temu. Me encanta pedir aquí, así que hay y va a haber varios videitos sobre compras en Temu. Y me verán como muy formal para la ocasión, pero pues hoy me sentía con esas ganas de verme elegante. Aunque me estoy muriendo de calor. Cuando hace frío, siempre tengo ideas de outfits de calor. Y cuando hace calor, tengo ideas de outfits de frío. Son dos paquetes no tan grandes, pero aquí tenemos muchas, muchas cosas de papelería. En el video pasado remodelamos mi escritorio, pero me entró la tentación por pedir más cositas por Temu. Y encontré muchas, muchas, muchas que les quiero mostrar. Están muy bonitas, pero bueno, empecemos. No me acordaba qué era esto, pero es una nubecita como para hacer decoración. No me acuerdo cómo iba. La voy a armar y la voy a poner en el escritorio para que se las enseñe. Tiene las dos bases de la nubecita. Trae un silicón para que puedas pegar. Supongo que las florecitas son para pegarse. Viene con su desarmadorcito para que puedas ponerlas. El cable de la luz, unas piedritas y obviamente sus florecitas. Al principio se ve difícil el cómo hacerlo, pero ya después le agarras la onda. Quité la protección que tenía el primer espejo y lo pegué con un poco de silicón. No tenía pistolita de silicón, así que el encendedor me ayudó demasiado. Y para poder hacer los tulipanes, tienes que enredar la tira de luz como si fueran los palitos del tulipán. La neta, sí me tardé un chorro y dos montones, pero me gustó el resultado. El puntito de la lamparita tiene que quedar arriba. Y ya después de tener toda la tira completa, fui poniendo un poquito de silicón en cada puntito y le puse la cabecita del tulipán. Y así fui haciendo por toda la tira, intercalando los colores. Fui pegando los tulipanes en la nubecita, de modo que me quedaran 10 enfrente y 10 atrás. Ya por último le pegué las hojitas y las piedritas que venían con la nube, atornillé el último espejo y así quedó el resultado. Parece un campo de tulipanes en una lámpara. Esta tablita que es para poder cortar las hojas sin que se traspase la navaja y te corte lo que no debe de cortar. Hay de muchísimos colores y yo la pedí en color rosa. Está delgadita, el material es plástico y pues aquí trae diferentes medidas para cortar las hojas. Este es algo parecido a ese tema de cortar las hojas. Vean, este es como el que te va a facilitar la vida para cortarlas. Cuando luego llego a imprimir mis fotos para ponerlas en la pared, para decoración y todo eso, de repente me voy chueca y pues ahí me ven recortando hasta que ya no tengo hoja. Y este es para eso, para facilitarte al momento de cortar las hojas y que te vayas derechito. Nada más pones la hoja por aquí y ya le pasas el cortador. Aquí también tiene algunas medidas para que puedas medir. Ok, encontré esta hojita. Vamos a probarlo a ver si funciona. Es mi primera vez usando este tipo de cosas. No sé si la puse bien, pero bueno, ahí medio la metí. Y vamos a pasar esta. ¡Oh my God! Corta muy cool. Bien, yo estoy súper emocionada por todo lo que tengo aquí. Porque son cosas que como que aquí en un pueblito no encuentras fácilmente. Los siguientes son estas libretitas. Yo les pedí más que nada para hacer journaling, también para eso de agendas. Yo buscaba las libretas, pero yo dije, como que todas se ven como que muy sencillas, muy comunes, como que no me gustan. Y pasaba y pasaba y no veía así como que bonitas libretas. Hasta que encontré estas y pues obvio las pedí en dos colores. No sé si recuerdan que yo también tengo una libretita tipo así, pero en color rosa. Vean esta belleza. Más que nada la pedí por eso, porque la pasta es muy gruesa, un color muy bonito. Y las hojas son punteadas. No son ni rayadas, ni cuadradas. ¡Son punteadas! Yo amo este tipo de libretas. La calidad está muy, muy cool. Aquí atrás tiene como un tarjetero para meter cartas, tarjetas. Y un divisor en tipo resorte. ¡Ay, me encantó! Vean, esta es la mía, mira, la que he estado usando. También tiene sus divisores. Lo que estoy viendo es que este es para cerrarla, no para dividirlo. Este no tiene divisores, solo tiene para cerrarla. ¡No, sí tiene divisores! Tiene todo, tiene todo. Está increíble. 10 de 10. Ahora ya tengo blanco, rosita y azul. Esta es una calculadora asterica. Yo la vi y dije, vámonos, vámonos, vámonos. Este tipo de cosas llama la atención por los colores, la forma de las teclas. Más que nada por los colores. Y por eso fue que la pedí. La textura está súper, súper suavecita. No viene con pila. Le voy a poner una de las mías para ver si funciona. ¡Oh my God! ¡Qué funciona! Ahora ya no me va a dar flojera hacer cuentas. Está muy bonita, me encantó. Esta es una carpeta para poner tus documentos importantes. Y más que nada los más importantes por el tipo de material. Material de plástico, perfecto para meter papeles, súper importantes. Tiene aquí sus brochecitos. Y vean, yo le pedí más que nada para eso, para meter las cositas que no quiero que se echen a perder. O que no quiero que estén botadas. Y aquí van a quedar perfectas. El plástico no está tan grueso, grueso, porque se puede mover. Pero para lo que es, sirve perfectamente. Ahora, continuamos con esta lapiscanita. Yo estaba entre la meto o no la meto. La meto o no la meto. Pero ya viendo la diferencia de la foto y de aquí en un físico, no lo hubiera metido. Yo la metí por los colores, el diseño y todo. Yo dije, ¡ay qué bonito! ¡Me encanta! Pero ya aquí el material es muy, muy delgadito. Está más chiquita de lo que pensé. Esta nada más es como para meter que las tijeras, el resistol, una mini reglita. ¿De qué está bonita? Está bonita, obviamente. Pero bajo mis expectativas, un poquitito. Pedí dos tipos de lapiceros. Primero son estos, que son como resaltadores en gel. Los colores son así como los marcatextos, muy fosforescentes. Tenemos aquí colores rositas, verde, naranja, amarillo, azules y moraditos. Estos son como para resaltar cosas, pero no demasiado. Como para hacer circulitos o hacer escritura delgadita. Y los otros son... ¡Ay! Ya le di su estrenada. Son unos lapiceros en color pastel, pero son como lapiceros gruesos. Gruesos en el aspecto del diseño grueso. Ahorita estoy viendo que la textura se siente suavecita. Estos se bajan con esta parte, le haces así y ya sale la puntita. Vinieron diferentes colores, obviamente pastel. Se sienten muy, muy suavecitos y pintan. Vean cómo pintan. ¡Oh, my God! Pintan bien bonito. Vienen con su protección para que no se les llegue la tinta en el momento del viaje. Juan, antes de llegar a ti. Mira, así se ve el color moradito. Son de punta fina. Eso está cool. Yo amo escribir en punta fina. A veces me desespero un poco, pero siento que las cosas se ven mejor escritas con punta fina. Yo la verdad soy mucho de usar diurex, pero me choca que cada rato le pierdo la punta. Entonces me pedí un... No sé cómo se le llaman, pero son estos para que no se pierda la punta y puedas usarlo. Pon el diurex aquí y ya con este vas poniendo la cinta cortas. Pone cinta cortas. Y así la puedes guardar y ya no le pierdes como la puntita. Necesitaba uno de estos. Parece que no, solo lo necesitaba. Está muy cool. Me voy a sentir muy profesional ahí poniendo diurex por todos lados. Esta fue una de las cosas que más me entregaba que ya llegaran. Adivinen qué. Es una agenda. No sé si agenda... Es que tiene formita de agenda. Pero ¿cómo le diríamos? Una alcancía, una carpeta guardabilletes. No me acuerdo cómo está en la página. Es como una carpetilla, foldercillo. Donde puedes hacer... Ay, me ando tirando todo, de veras. Puedes hacer tus cuentas, tus ahorritos. Vean. Hasta la forma de abrirse y cerrar tiene imán. Ay, qué cool. Bueno, aquí tiene sus hojitas. Vean. Para que puedas meter tus billetes. Yo vi un video donde una chica va organizando tu dinero para este para este pago. Este para la luz. Este para la comida. Este para mi viaje. Y los iba guardando tipo así en una libreta que tenía de estos. La vi en Temu y dije... Eres mía porque eres mía. De hecho hasta dejaba varias cosas para que me alcanzara. En esta parte viene con un tarjetero para que metas tus tarjetitas. Aquí viene con una abertura, supongo que para meter notitas, una carta. Y esta venía con estos. Estos son algunos divisores donde puedes poner la fecha, descripción. Como para ir escribiendo las cuentas de lo que vas guardando. Y también viene con estas estampitas para ponerle a cada hojita. Aquí tiene para la comida, para el gas, para el carro, para el maquillaje, los depósitos, entretenimiento. Estos son para ponérselas. Este para qué era, este para qué era. Estaba muy cool, ya lo necesitaba. Yo siempre soy de la que ando necesitando todo. Para que no me sienta mal después de hacer varias compras. Aquí pedí varias estampitas. Yo soy chica de stickers. Me gustan mucho los stickers. No puedo. Vi estos y sin pensarlo los metí al carrito. Son unos stickers de gatitos. Oh my god, hay un montón. Se supone que vienen, creo, 50 o 100 stickers. Vienen varios gatitos como memes. Oh my god, vean un gatito llorando. Un gatito en un pan. Un gatito sushi. Un gatito, no sé qué está haciendo, pero se ve chistoso. Un miau miau. Un gatito cool. Este me encantó. Este es muy cool. Vean, este igual me gustó mucho. Ay, hay un montón de variedad. Vean. Gatito preocupado, pensando. Gatito rapero. Un gatito enamorado. Un gatito como de... Un gatito que se va a bañar. Y un gatito con lentes. Ay, muchísimos, muchísimos. Me encantaron. Para la escuela, estos están cool para no hacer tan aburridas las cosas. Ya con estos es como de... Ay, no quiero ir a la escuela. Pero después te acuerdas que tienes stickers de gatitos. Lo mejor del día va a ser usarlos. Y también encontré otros stickers. Estos ya son como más como... Asterix. Son como para decorar tu libreta para cuando la estás forrando. Vienen como diferentes frases, imágenes, fondos. Yo les pedí también para decorar las paredes de mi cuarto. Vean, están cool. Están muy cool tener este tipo de stickers. Me encantan. Muy, muy recomendados. La calidad de los dos está muy bien. Estos son otros stickers, pero de mariposas. De diferentes tipos de mariposas. Estos ya son como más delgaditos y transparentosos. Este estilo también son para cuando tú eres muy de leer, muy minimalista. Te gustan las mariposas. Créanme que cuando yo voy a una papelería, veo este tipo de cosas, este tipo de stickers, cositas asterix. Me las llevo. Me las llevo. Aunque no tenga dinero, aunque use el dinero de la comida, aunque use mi último centavo, me las llevo. Y bueno, de último en pegatinas son estas. Yo las vi estas y me dieron ganas de escribir cartas. Son como para cerrar los sobres. Ven ese tipo de sellos donde pones un poquito de cera y le pones tu sello. Pero estos vienen como en stickers. Están muy, muy cool. No tienen diseños así como de, uy, la gran cosa. Pero me gustan porque están marcados así como, por ejemplo, un moñito, una flor, un corazoncito. Se ven algo diferentes a la foto que vi en la página. Luego, luego que los vi en la página, yo dije, ya los quiero usar. Ahorita que ya los saqué, voy a escribir mi primera carta. De mí para mí. No sé si supieron en mi último o primer haul de Temu. Pero yo me volví fan o súper emocionada cuando me llegó mi navaja de nube. Y pues la busqué en todos lados. Aquí no la encontré. Entonces volví a pedir en Temu un paquetito que venía con varias navajitas. En el paquete venían tres navajitas de nube. ¡Oh my God! Son tres colores. Azulito, blanco y rosita. Otras dos navajitas de una huellita de gato. Las tenemos en color negro y color rosita. Estas yo siento que están más cool como para abrir cajas, cositas grandes. Pues la navaja ya sube más porque estas son pequeñitas. Y por último, estas dos. Esta es de una huellita de gato. Igual es de una navejita pequeña. Y esta otra que es de una florecita. De estas también me gustan mucho. Entonces a la siguiente igual pedimos más de estas. Estos son unos posties, pero con varios diseños bonitos. Vean, aquí tenemos un diseño. ¡Ay! Este me encantó, me encantó, me encantó. Y como saben, mi color favorito es el verde. Vean, ahora con esto ya no se me va a olvidar nada. Son poquititas hojas por lo que estoy viendo. No son muchas, pero me encantaron. Soy de ese tipo de chicas que se vuelve loca con estas cosas. Este es para poner tu gafet de empresaria. Nada más te lo pones aquí. Bueno, te lo pones aquí y ya pones aquí tu gafet con tu nombre o tu credencial. Uno nunca sabe para qué pueden servir. Pero yo ya estoy prevenida en este tema. ¡Ay! Vean, y se puede estirar. ¡Ah! ¡No me la sabía! Estos son unos ganchitos para pegar en la pared. Están muy, muy cool para no hacer hoyitos. Porque muchas veces es como de... O no te dan permiso. O luego se ven flows después de quitar las cosas. Entonces estos nada más los pegas. Ya sea en madera o en pared. Y ya cuelgas lo que tú quieras. No es de ponerle cosas muy pesadas porque siento que se pueden caer. Entonces este es como para poner que las llaves, alguna bolsita, algún suetercito ligero, los cubrebocas, las cosas muy, muy ligeritas. El paquete venía con 10 ganchitos. Ya por último tenemos esta. Este también me intrigaba mucho que llegara. Yo la verdad desde cuándo, desde cuándo estoy que quiero hacer mi ahorro. Y estaba en busca de una alcancía bonita. Que me diera esa motivación para guardar mi dinero. Y vi esta cajita en Temu y dije... Oh my God. ¿Será esta mi próxima alcancía? Ay no, ¿qué pasa conmigo? Seguimos con el guión. ¿Será esta mi próxima alcancía? Está muy cool. Pensé que solo se abría así como con su llave. Porque vean, trae hasta su llave. El material está muy, muy pesadito. 10 de 10 el material. Tiene aquí hasta su hoyito para que no sea necesario abrir la caja. Nada más vas metiendo el dinero y ya se va guardando todo. A mí lo que me daba miedo era que no se abriera después y ya se quedó aquí todo mi dinero. Se cierra y se abre perfectamente. La cerradura no está como tan mal, vean. Así como de sí se abre y se cierra bien. No sé ustedes, pero yo soy de que me llega un billete de estos y los guardo. Es mi única forma de ahorrar. Porque se ven muy bonitos y como que casi no me llegan de esos billetes. Entonces los voy guardando. Y sin darme cuenta, pues ya tengo ahí no sé qué mil pesos. Fue una maña que agarré de mi papá. Pero bueno, ya tengo varios billetitos aquí. Entonces los voy a guardar. ¡Qué cool! Y bueno, también tengo una moneda de 20 pesos. Ya me dieron más ganas de guardar más cosas aquí. Ahora la vamos a cerrar para que no salga nada de aquí. Listo. Ya tengo mi caja fuerte. Corea, allá te voy. Y bueno chicos, ese fue el unboxing de hoy. Espero que se hayan entretenido, que lo hayan disfrutado. Tanto como yo disfruté enseñárselos. Que por cierto, tenemos un código de descuento. Es DKW4787. Úsenlo mucho. Créanme que les va a beneficiar bastante. Si las cosas de Temu ya son baratas. Con este código van a hacerlo aún más. Y les van a alcanzar para muchas más cosas. Y obviamente les dejaré los links de todo lo que les mostré en descripción. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. Mua.